Desde Populares y Libertad lo tienen claro, no apoyarán al gobierno de Imbroda en los presupuestos de 2015. Ha sido lo adelantado en rueda de prensa Julio Liarte, portavoz del grupo de PPL en la Asamblea, quien asegura que los presupuestos son continuistas y una muestra más del despilfarro del gobierno de Imbroda. Un presupuesto que está marcado y que está apellidado como electoral y que está definido por el año electoral 2015 en el que estamos viviendo, en el cual este gobierno, el gobierno del señor Imbroda, lo que pretende es obtener beneficios partidistas en el mismo. El portavoz del PPL ha destacado que, pese a las irregularidades detectadas en el campo de golf, los presupuestos contemplan una nueva subvención de 220.000 euros al club privado de Enrique Borquez para gestionar la instalación pública. En definitiva, según Liarte, son unos presupuestos que el gobierno local ha hecho para cubrir el expediente y sin contar con la oposición. Además, ha concretado que las comparecencias de los consejeros del Ejecutivo de Imbroda han sido decepcionantes ya que no querían o no sabían responder las dudas de la oposición sobre el presupuesto.